¡Ya, hombre! ¡Espero te hacen ya! Así les puedo comprobarme muy bien, mucho de atrás. ¡Paris! ¡Y el más abajo, ahí! ¡El más abajo de la persona! ¡Qué! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Aún no hacemos la ciudad! ¡Dami! ¡Mira, mira, mira ese! ¡Niño! ¡Ah, que el que ladra es el niño, claro! ¡Paris! ¡Madre mía! ¡Blu! ¡Blu, vamos! ¡Tira para allá, Blue! ¡Blu! ¡Blu! ¡Ahhh! ¡Blu! 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 Es valiente Pobrecito Que mala eres Eso no se come Eso no Eso no No lo muevas No lo muevas No seas mala